¿Por qué domingo 7? Porque le vamos a quitar lo aburrido a los domingos. Contarnos unos cuates, un poquito de buena comida, pasarlo bien. Porque las mañanas del domingo son muy buenas. Podríamos tener un número mejor que el 7. 7 días de la semana. Es el número de la suerte. Si ustedes nos acompañan, van a tener mucho de qué hablar. Domingo 7. Gran estreno domingo 25 de julio. 9 de la mañana. 7. Azteca 7.